Música Bueno, ya estamos absolutamente en vivo, estamos en directo a través de este Melate Digital por las pantallas de Zona Latina. También tenemos audio, mande preguntas de Ferrantula, eso es lo interactivo, el 360 de este programa, a través del más 569-39-1442-18. Amigos míos, un programa, un formato así, lo están haciendo en TVN el gran Pedro Carcoro. Es una copia. Ayer mi querido Luchito apareció nada más y nada menos que Tom Gatomi, si está ahí. Exactamente, estaba Pedro Carcoro con Yamila Reina ahí transmitiendo en vivo, cuando de repente se dan cuenta que va pasando. Mira, así como espontáneamente, Tonka Tomisich, de plateado, esplendorosa, guapa. Dicen, ven, acércate, queremos preguntar algunas cosas. Y Tonka comienza una entrevista con Pedro Carcoro, con Yamila Reina, como de la nada misma. Dicen que andaba con, te acordás, que antes iban a los canales a vender joyas, ¿verdad? Es loco, un paño. Te acordás, que andaban como con un paño y en los canales iban a vender joyas, la típica se llamar, se llamaría y te la vendían en cuota. Sí. Dicen que la Tonka también estaría vendiendo. No, no, ella estaba haciendo otras cosas en TVN. ¿Qué está haciendo? Estaba por ahí y, ups, dos pájaros. Mira, te digo una cosa, yo que soy el más cercano a Tonka, primero por ser sangre croata, ustedes saben, y por haber trabajado con ella, y por mi apellido, Lord Kisitz. Te digo que ella nada de lo que hace es casualidad, todo es causalidad. Estrategia. Oye, estrategia será o no será, el cuento es que en las dependencias de TVN iban a hacer una prevención de Anatel y ahí animaba Tonka y Julián. Entonces, Tonka va a esos premios y ahí la toman, la agarra y dicen, oye, pasa un ratito por el programa de Pedro. ¿Será tan así o ya estaba invitada de antes? Yo creo que estaba medio palabreado y fue casual, sí, yo justo voy a pasar para allá a tal hora. Uy, justo vamos a estar aquí, bueno, en una de esas puedo pasar y entro y me entrevistan. Ok, pasa y casualmente te vamos a ir a buscar. Ustedes saben que TVN es un mall, es una ciudad gigante. Justo Tonka iba a pasar por donde está Pedro Carcura, si no lo grababa. Porque están en la entrada, el programa de Pedro Carcura es justo en el interés. Pero Tonka no se baja ahí a la licitada para ir a pie, pues Tonka viene por el estacionamiento. Entra en auto, sí. ¿Sabes qué es lo que pasa en ese estacionamiento donde hacía el amor Ivette Vergara con Solabarrieta? ¿Tú sabías que así lo ocupaban para eso? No, pero no en el que está ahora, era otro. ¿Cómo otro? Era antes de construir este edificio. ¿Ese? No, pues... ¿Cuál otro? Había otro al aire libre. ¿Ese? ¿Y ahí con el popín al aire libre? A mí yo cuando trabajaste bien y me decían, ¿es tu camarín? ¿Es el camarín donde Solabarrieta? Sí, ahí. ¿Viste? ¿Pero hacían el amor adentro del canal? Sí. ¿Y se grababan con... Pero si eran parejas, ¿y cuál es el problema? Sí. Pero a mí lleva a los motel, pues no soy ordinario. No había presupuesto. Porque si sabes, los canales son una fantasía. Sí, la verdad. Hugo mirando. Hugo. No, y cuando pillaron... ¿Cómo una vez? A ver, vamos, hablemos las cosas como son. Yo una vez en ETMAS abrí la puerta de un camarín que eran bien pequeños y encontré a Sergio con Cañulev en una posición que... Sí. Estaban mirando un topón. ¿Sabes a quién encontraron así? El verdadero y no. No. Encontraron al verdadero. Al quién encontraron así fue a Rodrigo Díaz con Pablo Vargas. ¿Dónde? En TVN. Ahí los pillaron. Sí. Es que en rojo pasaban tantas cosas, hija. Esa Maura. ¡Uh! Si yo les contaba. Llámelo mío. Bueno, pero Tonka, entonces, dicen que podría estar pololeando con... Con TVN porque se acaba su contrato. Yo no sé si ahora en septiembre o en diciembre el contrato con Canal 13. Diciembre. En diciembre de 2023 se le acaba el contrato a Tonka Tomesic y muchos ya comenzaron a especular de que podría eventualmente llegar a TVN. Sin embargo, a lo que hemos estado reporteando, tengo entendido que TVN no tendría las lucas suficientes para pagarle a una Tonka que dicen que en Canal 13 tendría un sueldo cercano a los 45 millones de pesos, pero que no tiene ningún proyecto para ella a corto plazo. Pero ¿por qué dicen si ella, para que ustedes sepan, gana 45 porque factura 20 a nombre de Tonka Tomesic y 25 a nombre de una productora que es de ella? Entonces, así es de los 45 para que no salga una factura tan grande a nombre de ella. Lo divide, ¿me entiende? Es verdad, lo divide, lo divide. Ahora, de alguna manera, mi querida Antonella, llega a Tonka, anima con... ¿Qué iba a decir? No, por favor, desarrolla la idea y yo me subo a la micro cuando esté andando. En estos eventos de Anatel, anima con Julián. ¿Pagan ese evento? ¿Le pagan extra? No, no creo. Julián, que también no tiene pantalla en Chile. No, Anatel no. No, sí, sí, porque está ofreciendo su servicio gratis porque... No, 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 no lo sé. No sé. Pero lo que yo digo es que estaba animando, estaba animando, claro, son parte de un canal. Sí, sí. Ya, pero ¿quién estaba animando? Bueno, estaba animando Tonka con Julián y Julián también no tiene pantalla en televisión, entonces es como raro ver a Julián y a Tonka en TVN para un evento de Anatel donde posiblemente a lo mejor TVN se empieza a entusiasmar por ellos. Claro, obviamente. Yo creo que la Tonka está haciendo su jugada estratégica en buena onda y en buen momento de decir, aquí no me quieren... En buen momento, está investigado. No, déjame terminar. Pero es que tú estás hablando una sandez. No me ves, aquí en este canal quizás me pagan esta plata, pero no puedo ejercer mi labor, no puedo mostrarme y estoy congelada y aquí muchas me están pololeando ya que estoy aquí, paso delicadamente y ups, como que no me di cuenta y aprovecho de vender. Bueno, igual te digo algo, mira que estoy inteligente y... A ver, por favor, dale nomás. Mira. Está llegando alguna información, dale nomás. Mira, el otro día en el programa de la Pamela Díaz que le dicen, estaba esta que carga con los fallecidos, ¿cómo se llama? Vanessa. La Vanessa de Arochos, ya. Y la Vanessa le tiró las cartas a Tonka y dijo que posiblemente ella podría estar muy poco en Chile y ahora me cuadra que en Televisión Nacional, en algún momento, se habló que Tonka podría ser un programa de viajes. Entonces, si lo triangulo, ¿verdad? Como mochileros de Pamela Díaz. Como mochileros de Pamela Díaz, pero a nivel internacional, entonces tendría mucho que ver con lo que dijo la Vanessa de Arochos. ¿Qué le dicen? Puede ser. Que va a estar poco tiempo en Chile. Bueno, puede ser, puede ser. No hay nada que perder. Tiene que perder. Tonka, feliz de regresar. Yo creo que está dando algunas señales de regresar. Estuvo en el canal Red con el señor Mario Meza, en el Rec. Una señal muy linda. Me encanta mi Rec. Y estuvo ahí con él. Después está con don Pedro Carcuro. ¿Señales de...? ¿Pero estaba cortando el pelo todavía? No, no. Tiene un programa don Mario Meza. Mario Meza. ¿Pero estaba haciendo la pintura? No, hombre. Tiene un programa don Mario Meza ahí en el canal Rec. Un canal que es muy lindo. ¿Y de qué es el programa del señor Mario Meza? De pelos. Es un programa de pelos. Es conversación y claro, en realidad no sabía nada de lo que pasó en ese programa. ¿Qué pasó? ¿No supieron? Estaban en la producción. Ya. Sexto, una estupidez. No, estaban en la producción y tú sabes que en Reunión de Pautas se tiraron de las mechas. ¿Quiénes? Ay, es el amor del viejo Nube. Lo que pasa es que estaba mucho rato con el viejo Nube y la mala influencia. Así que cuente esta canadita de mí. Y aparte dicen que cuando fue Tonka Tomisich le tomaron el pelo. ¡No! Pero lo bueno de Mario Meza es que con él puede ver sus raíces. ¡Oh! ¡Qué gracioso! Oye, que están humoristas. Muy fácil. Cuidado con la bandera de la niña. Bueno, entonces ella está dando señales de que quiere volver a la televisión, no tiene contrato en Canal 13, no se sabe si se le renueva en diciembre o podría polulear con TVN. Ahora dicen que TVN tendrá caja para pagarle a... Mira, una cosa yo que podría averiguar Antonella, que quiso tener un romance con Barbita de Nube. Yo no quise tener un romance. Amiga, te le pelaste. Digamos las cosas como son. Mira. Ese barba de Nube. Mira, no me ofendo como otros, porque es mentira. Es básicamente... No voy a hacer una pata lenta. No voy a hacer una pata lenta. ¿Me escuchaste? Yo no tengo la culpa de ser un cuerpo absolutamente deseable quizá y por ahí le caí bien y ya. Toma. Y eso sería. Bueno, tú sabes que a mí me contaron que en Canal 13 no tendrían ninguna intención de renovarle el contrato. Están esperando que llegue diciembre para deshacerse de tu caso, es lo que me dijeron. ¿Deshacerse? ¿Vas a ir a la calle? No. ¿Qué le deshacerse? ¿Sabes qué? ¿Qué quieren deshacerse? Porque es un rostro muy pagado, muy pagado y muy poco utilizado. Pero tú nunca puedes ser utilizado perfectamente en Canal 13. ¿Por qué no la usan? Claro. ¿Y qué es que lo van a querer ocupar en el 1-3-3? Porque yo le he contado en reiteradas ocasiones, queridos amigos, que mi fuente en Canal 13 me dicen que han hecho Focus Group, han hecho estudios y según esos estudios, supuestamente, arrojarían de que Tonka el público no la percibe de una buena manera. Por lo tanto, es un riesgo ponerla en pantalla, ponerla en pantalla, siendo que la gente le provoca igual todavía un rechazo a la figura de Tonka. Por eso es que... Porque todavía son nuestras cargas. Pero ojo, podría ser, no sé cuándo será el fallo, hoy día fue lo de Panivel y de alguna manera si Tonka sale limpia y todo eso, es llegar y empezar de mediano a trabajar. ¿Sabes que para un rostro lo más importante, y esto Antonella lo sabe muy bien, porque ella es rostro... Como rostro Z, por supuesto. Como rostro A, nuestro rostro A, tú sabes, mi querida Anto, que la credibilidad es lo más importante de un rostro que hace camina. Y es lo más fácil de perder. Y lo más fácil. Como la virginidad, la credibilidad. Uno la sostiene, la sostiene, la sostiene. Pero así se te cayó la virginidad. Y la dignidad. A propósito, quiero solamente dar una información acerca de esto. Por favor. Una información acerca de esto. No, no, no. ¿Algo de Mario Mensa? No, no. Es que sea un chiste del viejo del Uber, no te lo vamos a permitir. ¿Qué vamos a permitir? No. ¿Está en fecha corta cuando ponte Mario Més? No, no. Una información acerca de esto. ¿Pari Més? El sábado a las 12, adelante en su reloj. Hay cambio de hora. ¿Es subir? No, no, por favor. Por el reloj, por el reloj. Bueno, hay cambio de hora. Hay cambio de hora, ¿cierto? Hay cambio de hora. Hay cambio de hora. Hay cambio de hora. Horario de verano. Horario de verano. Me carga que cambien el horario. Una locura. ¿Qué pasó hoy día con Parivet? Hoy día fue reformalizado Parivet. Chóngale. Pero lo más llamativo de todo, desde esta audiencia, Parivet, pero mira qué pillo, no sé cómo decir la palabra. Pillo. Fue citado, ¿cierto? Para que estuviera por Zoom. ¿Por Zoom? Por Zoom. Y nunca se mostró en imagen. Ah, con la cámara. Un par de segundos y estuvo con la cámara apagada. Él hablaba, le hacían preguntas, le hacían opinaba, el interrogatorio, pero nunca se dejó verlo. ¿Y por qué no? No sé. Yo creo que en los contextos... Porque es tan líctico que no se deben hacer verlo. No, pero en los contextos judiciales yo creo que es importante ver la cara a la contraparte. Diferente es una reunión de Zoom creativa o que da lo mismo, pero esto es una cosa que él debería estar apersonado ahí. ¿Por qué el juez no le exigió estar en presencia? Pero tenía una licencia como de lumbar o una cosa así. ¿Pero estaba presente? Sí. Estaba presente, pero no se veía. Pero quizás tiene una licencia de que no pueden verlo. Pero, oh, ¿cómo va a ser una licencia que no lo pueden ver? Ah, es una broma, por favor. Es un chiste. Continúa, por favor. No, lo que te quiero decir es que cuando tú eres citado, esto yo sé bastante, y cuando estás excitado por el juzgado, tú te le dices ya, tiene que individualizarse y ahí uno dice, Sergio, Andrés, Roja, Lorca, Ruth, Tanto, Vivo, En. Todos se tienen que individualizar, por eso me llama la atención. No hablaba, estaba dentro de esta audiencia, pero nunca se dejó ver, estaba en negro. ¿Con el negro? Pero Paribet, ¿qué? Ahora, ¿cuándo se va a saber todo esto, mi querido Luis? ¿Qué pasa con Paribet? Paribet, incluso, pese a las escuchas telefónicas, dice, no, acá no hay nada, no hay argumentos para poder decir que... Mira, la Laura Landaeta... Claro, es que si el argumento del abogado defensor, obvio que va a decir eso. Pero la Laura Landeta... Landaeta. Esa dijo... Vendeta. Vendeta dijo, el otro día yo la escuché, dijo, oye, dijo, porque aquí... No, así no habla. Así no habla, la Laura. Sí, así habla. Dijo, oye, dijo, aquí está el metido, dijo, pero hasta el tuátano. Bueno, así que yo entiendo que hay mucho más audio de lo que nosotros hemos tenido acceso. Bueno, de esto salió el libro a la venta, que todavía no me lo mandan. ¿Te mandaron el libro, Daniel? Sí, ya me lo leí dos veces. Ay, no. ¿Pero cómo te lo voy a leer dos veces? Además, te quiero decir algo y te quiero corregir en pantalla. El libro cuesta 16.990 pesos. Primero, fomentemos, obviamente, a los periodistas para que puedan seguir con estas investigaciones. Segundo, lo que te quiero decir es que es parte de tu trabajo documentarte y comprar un libro y no esperar que te lo regalen para poder opinar en un panel de televisión. No, está súper equivocador. ¡Dudísimo! ¿Tú sabes lo que dije yo? Yo me lo poné en un libro, pero yo fui y me compré el libro. Bajen el impuesto al libro. Si yo tengo que opinar de esto, porque trabajo en esto, fui y me compré el libro. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Aló, Katy Barriga. Espera, me voy para allá. Pataleta número 5. Oye, el impuesto al libro es carísimo. El libro tiene un valor y obviamente tiene que ser retribuido a su autor. ¿Por qué no hablamos del valor de las papas, mi porquería? Pero el impuesto al libro hace que sea súper caro. Por eso este pobre hombre no tiene ni una chaucha, no se lo puede comprar. Yo lo compré por 2.000 en el B.O.U. Eso está peor. Te creo. Por ridículo. 12.000. Eso sí que está peor. No, pero la Laura de verdad, te digo honestamente que Lera dice que es verdad que está súper complicado el tema y yo creo que es así. Bueno, por eso es que tampoco Canal 13 quiere seguir con Tonka porque su imagen se ha visto en lo haga. En lo haga. Ay, bueno, que le vaya bien a Tonka. O sea, mira, hasta que no haya una resolución del caso reloj de Tonka, la imagen de Tonka siempre va a estar a la sociedad de Paribet. Claro, si es culpable, obviamente que es Tonka igual va a tener este raspacacho de que era pareja de... Igual su imagen se ha visto de hermano. Raspacacho. 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 Pero Tonka en TVN da señales. Sí. Ojo, y da la siguiente señal que lo quiero plantear acá. O sea, da una señal como diciendo... Dios mío. No, no. Dios mío. No, da una señal como diciendo, ya no tengo que pedirle permiso de una utilización a nadie. No, 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 ojo ahí, ojo ahí, porque ella hace una excepción o acepción, como diría gramaticalmente la tía Loreta, es la siguiente. Ella en un momento dice, ay, don Arturo, le dije que me tengo que... Don Arturo, no, ¿con qué es Pedro? Don Pedro, le dije que me tengo que ir porque no quiero tener problema en el canal. Y ahí se va. Entonces, con eso queda como un daño. Esa reacción de Tonka fue cuando Pedro Carcuro le pregunta, ¿y cuándo vuelve a las pistas? Ay, pero ¿qué le está dando algún ataque? Me tengo que ir. Tengo una información de último... Tengo una información de último minuto, amigos. ¿Qué me habla así? Baywatch habla así. Tengo una información de último minuto. ¿Qué pasó? ¿Un golpe? Es una especie de golpe. ¿Es una cachetada o una patada? Es una cachetada bien buena. O una patada. ¿Por qué para cachar bien? ¿Cómo lo definirías? Cachetada, patada. Lo definiría como una papita. ¿Una papita? No, está muy cara. Está muy cara la papa. No, está muy cara la papa. Hay que hablar de las papas. Cuando son exactamente las 20 horas con 24 minutos, me informan algunas fuentes. Hablamos de las tres infinitas. Hacemos una interrupción en el camino porque me informan cuando son las 20 con 24. Una piedra del camino. Ahora, en este minuto, en las dependencias de Canal 13, estaría nada más y nada menos que viendo su futuro en el reality. No. En este minuto, negociando en las oficinas de Canal 13, estaría en este minuto, cuando son las 20 con 24 minutos, una papita. 25. ¿Sí? ¿Papita? Cati Barriga. Por eso no se... Ay. Hoy día... Cati Barriga, en este minuto, me anuncian que está en Canal 13 a esta hora y estaría cerrando o no cerrando su participación. No, perdón, perdón. Si está, es porque algo va a pasar y va a cerrar. Por si no, por teléfono, ese no me interesa. Gracias, chao. Si hoy día, luego de la junta que tuvimos con Cati, donde estuvo enfurecida, no vamos a entrar en los detalles porque yo no voy a revelar códigos de camarín. Porque no hablamos del kilo de papas. Ojo, si no lo habla acá, no lo puede hablar en ningún lado. Entonces lo voy a hablar acá. Porque se pelió contigo y contigo. ¿Y sabe lo que tiene que haber hecho esa niñita? No, conmigo tampoco se pelió. Ay, ya. Se fue enojada por ustedes dos. No, te voy a decir algo. Si esa niñita... Ella ya se estaba preparando para el reality. Exacto. Y la gente tiene dos misiones. Tiene su maletarista. Enojarse y desenojarse. Pero mira, y de aquí te digo... A mí no me gusta esa gente. Oye, córtale esa... Oye, si va a favor la cuestión... Oye, si lo junta... A mí no me gusta esa gente que hace pataleta con tal de que tiene otro proyecto por otro lado para que pase más todo, más suave, más piola. Oye, si se van a ir, váyanse nomás. Y para poder negociar. Claro, para poder negociar. ¿Sabes que yo estoy con Cati? Amiga, te apoyo. Amiga, cuenta conmigo. Sergio hace pataleta sin nada. Espérate, pero es que les quiero decir algo. Escústame que esto de verdad me da el sentido. Sergio hace pataleta y no tiene otra cosa. No, escústame. Porque nadie lo ha querido. Nadie lo ha querido nunca. Está acechado. Escústame. Yo de verdad creo... Ustedes se están festinando con esto. Yo creo que después de la pelea que tuvo contigo y contigo la Cati... Conmigo no tuvo la pelea. No, no tuvo la pelea. La molestia. No, una molestia. Ya, uno malo de entendido. Lo que pasa es que uno está como pisando huevos. Yo dije algo que pensaba. Conociéndola no está en el momento ideal para ir a un reality. Pero quiero decir algo. Él es nuestro perrapeuta. Escústame, perrapeuta. Escústame. Yo creo que ella se fue muy molesta de acá y se fue a Canal 13 y lo más probable es que firme a raíz de su desazona. Lo que pasa es que la vimos hoy día porque estábamos grabando unas cosas del 18. Sí. Por eso la vimos. Entonces de aquí hubo una meta y ahí se fue para allá. Y yo creo que... Y te digo algo... Sí, qué verdad. No, estamos al lado de que se fue caminando. Estábamos grabando Melate. Si Melate no es estado en directo. No, estábamos grabando lo del 18 de septiembre. 18 de septiembre. Estábamos grabando Melate Dicesteros. Es. Un especial que estamos haciendo. Bueno, el asunto es que ahora me comunican que cuando son las 8 con 26 minutos, Katy Barriga está en las dependencias de Canal 13 viendo su futuro para Tierra. ¿Sabes qué? Después esa cabra que es la corte anda reclamando y lloriqueando. ¿Sabes por qué? Porque después va a entrar al reality. Y la van a hacer pebre y después estarán diciendo... Ay, es que yo pensé que íbamos a ir a arrestar la vieja en la vida. No, pero imagínate que supuestamente Pamela Díaz también tuvo la decisión de ir al reality junto a Katy Barriga dentro de ese reality. Va a quedar la escoba. ¿Firmó la fiera? ¿Ya está lista, Pamela Díaz? ¿Sí? Yo no sé si tú... ¡Habla, po! Ya, pues di una cosa, aunque sea... No sé. Oye, mi carga este que ahora le dio todo el amor con la Pamela. Eres como el manager ahora de Pamela. Siempre ha sido. Tú me decías que estaba con Reunión de Canal 13. Las conté yo. Sí. Pero no vayas a comparar mi amistad con la de la Pamela, que lo único que ha hecho es primirte la... Yo pensé que me iba a decir... Es primirte los senos. Oye, yo pensé que me iba a decir... No me vas a comparar a mí con Pamela Díaz. No me vas a comparar a mí con Pamela, que lo único que me había hecho es primirte los senos. Ya, entonces, en resumen. Pamela Díaz... Esta es la papita, ¿no? Es una papita, ¿no? Pero yo escuché un consejo que le dio Daniela... ¿A Pamela? ¿Le puedo decirlo, no? Sí, dilo, dilo. A la Pamela. ¿Qué? ¿Qué cosa? Nosotros empezamos a hablar de las lucas. ¿Lo puedo contar, Ana? Sí, cuéntalo ya. Es cuando estábamos grabando. Ah, cuéntalo, Luis. Con la especial vicechero. Acá te contó porque estaban negociaciones con el reality. Claro. Como no estaba decidida, pues ahora está el canal 13. Entonces, nosotros le preguntamos cuánto había cobrado en este reality. Entonces, yo le dije, pues claro, si Junior Playboy está cobrando 5 millones semanales, tú deberías cobrar muchísimo más que él. Y Daniel le aconseja, le dice, tu mínimo deberías cobrar 20 millones semanales. Ya, sí, y le van a pagar eso y todo un par de gallinas. ¿Pero por qué no? Si son personajes potentes que me va a dar contigo. No, pero es que este puzzle se arma si está la Pamela. Si está la Pamela, gana fuerza, digamos, la figura de la Cati. Si Pamela Díaz cerrara con el canal 13, si cerrara con el Tierra Brava, obviamente tiene más valor Cati Barrica. Porque es más difícil encerrarla, porque ahí es donde quieren enfrentar a Pamela con Cati. Por eso que haces tanto preguntado hoy día, ¿y va Pamela o no? Pero eso quiero saber yo si va o no va. Oye, ¿pero qué nos importa a nosotros si la que trabajamos aquí es con la Cati? Pero queremos saber la figura. Ahora, si va Pamela Díaz a Tierra Brava, ¿qué esto se debería definir entre hoy y mañana? Oye, digamos, como una semana. Estirando el chicle hace harto rato. Esa gente tiene ya, pero el colon en otro rato. Oye, yo creo que la Cati está viendo si va o no va la Pamela para ir o no ir. ¿Y cuánto cobrar? ¿Y cuánto cobrar? Yo lo único que digo es, Cati después no andí lloriqueando, porque a mí me carga la gente que dice, ay, pero ¿qué me dicen esto? Porque yo digo, si tú te vas a meter en una cuestión de farándula, pues oye, obviamente que ahí le van a gritar la vida, le van a gritar la cuestión de los peluchas, de las pelotas, todo. Ustedes saben que me consideran que yo leo bien la televisión. Pésimo. Bien, sí, bien. Pésimo, una pésima lectura. Sí, bien. Quiero decirles algo. Está bien. Si mañana usted, por ejemplo, toma señora, voy a recibir a usted, como el inspector Vallejo. Hay un señor y señor. Señora. Señoria. Señorea. Señorea. Señora. 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 No, porque esto es O-A. Signori. Porque no sabemos si es señora o señor. Signori es plural. Así que si quieres aprender italiano, ya va a mi mano. Señoria. Señora. Bueno, atención. Señora. Si usted mañana está viendo las pantallas de Canal 3 y la anuncia, por ejemplo, eso a las 8 de la mañana, señor Répetin y Priscila Vargas, la anuncia. Yo, como estoy leyendo la tradición. Me muero. Que en un ratito más va a venir Sergio Lagos y Carla Constan a contar algo. Si la anuncian eso, es porque Pamela Díaz cerró. Creo yo. No, pero hoy día están jugando y no dijeron nombres. Estaba Sergio Gones y Carla. Estaba Sergio. Pero no Carla. No, porque ya el otro día estaba Carla. El otro día está Carla. Por eso, si yo leo la televisión y te anuncio que mañana va a estar Sergio y Carla, es porque el anuncio es Pamela Díaz. Hoy le funciona a Reggio. Claro, porque es más ceremonioso. 11 puntos. Le funcionó a Reggio esto de estar inflando. De hecho, yo estaba con Luchito al lado. Estaba ahí durmiendo tú y te desperté, amigo. Le estaba haciendo desayuno. Sí, y le dije Lucho. Tú lo creí. No, pregúntale con quién estaba realmente. Con el trapecista. 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 Entonces, ¿no? No, porque cuando la tía sale de vacaciones, ahí está el método. Oye, oye, corta la tía. Y hace chun chacalaca. Y no, y la tía sale de vacaciones y San Bernardo se convierte en un trapecista. En un verdadero botero. Y ahí empieza la capa de texto. La placa de texto. Los conejos. Los vecinos te ven ingresando personal ahí. Ingresando sobre eso. Sí, y gente de color. Ya, bueno. La cosa es la siguiente. ¿Sí, verdad? Todos con su WhatsApp. Sí, todos con su WhatsApp. Como el negro de Guasú. Yo lo que creo finalmente es que la Cati hoy día sí, yo creo que hay altas posibilidades de que firme. Sí, porque se fue enojada acá. No sé que no sé que había habido tanto maestro acá. Oye, no, pero se fue un poco choreada acá la Cati y no se despidió. Lo único que quiere hacer es que entre Cati para que tú... No, mira lo que dice la Antonella. Hoy día se fue choreada y ni siquiera se despidió. Lo único que se despidió fue de lucha. Bueno, si se va a Caterin, si a Roti tiene la puerta abierta en Belate, les quiero decir que mañana tenemos una reunión muy importante con un rostro o un futuro rostro. Pero ya la echó, ya la sacó. Ya la está echando en este momento. No, por si ella decidiera irse al Caterin. Pero si ahora firma, te debería comunicar inmediatamente. Pero ella firmó acá. Inmediatamente, claro. ¿Firmó acá? Sí, pues. Y yo no he firmado. No, ustedes tienen que firmar todos. ¡Yo no he firmado! No, pero lo que pasa es que si se va, si se va de alguna manera, hay que buscar a alguien, pues. Para mí la ley. Mira, te digo una cosa, no va a ser tan difícil porque con el perfil de Cati... No, ¿sabes lo que deberíamos hacer? Deberíamos hacer, este programa lo sabe. ¿Y si la Cati está? Sí, pues, y nos metáis el sueldo de la Cati. Y el sueldo de la Cati lo repartimos. Y ahí sí nos hacemos la América. O sea, nos conviene que la Cati se vaya definitivamente. No, no, no. Están placas. Están placas. Están placas. Vamos a la información. Le cuento que Cati hoy día a esta hora está negociando con la entidad. Puede ser que sí. Ya gasté la planta, ya gasté la misma. Hay que ser transparente. Nosotros ya gastamos el sueldo que nos vaya dividiendo la Cati. Hay que ser transparente. No, porque están hablando pura. Hay que ser transparente. No dice, yo quiero decir algo bien a la Cati. Cati dijo que no se quiere encerrar. Sí, porque deberían encerrar. O sea, que deberían encerrar. Nos dijo que sus niños están muy chicos todavía. Sí, es verdad. Acá a nosotros nos dijo que no se quiere. Pero quizás está negociando. Está negociando. Entonces, ¿a qué vas a Canal 3? Si uno va, mira. Una semana que vaya. Yo, por experiencia propia, yo hablé con los altos ejecutivos de la productora y si iba, era porque ya iba a cerrar. Ya no voy a andar apoyando. Sí, claro. Y vaya a cerrar o porque por teléfono puede decir, no, no voy. Listo, chao. De hecho, yo tengo unos amigos que van mañana porque van y si les gusta el proyecto, firman al tiro. O sea, ya no hay más tiempo. O sea, no es como, no, piénsalo. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Pero la Pamela ya está lista, ¿o no? Eso quiero saber. Porque parece que todos giran todo eso. Yo le estoy diciendo eso. Si leo la televisión bien, mañana en el matinal está Sergio Lago y Carla Constant es porque anuncian a Pamela Díaz, lo que creo yo. A mí me dijeron que estaba confirmado también Miguelito. Pero ese no. Miguelito. Pero es muy chiquitito. Y estaban negociando Paola, que la mamá de Miguelito dentro del... Paola Troncoso. Sí, por las dos. Ah, no, ahí ya se me da eso. Porque dupla televisión, pues son buenos, pues Daniel. Pero imagínate, veía a Miguelito en la noche con los zapatos, porque no van a hacer un programa entonces en Inemote Urre-Hollywood. Inemote Urre-Hollywood. Ahí afuera de los canales. ¿Por qué? Con el huarca huir. Que vaya, Miguelito, me parece que además tiene que ver como que es un personaje chistoso. Imagínate en la noche, de repente lo ves caminando, pensáis que un ratón y lo aplastas. No. Qué feo lo que está diciendo. Nada que ver. Yo creo que tú pareces un huarito también. Le van a hacer una cava especial. Por eso es bueno que no se hayan encerrado, porque comentarios como este... Oye, a ti te harían bolsa afuera. Oye, que la discriminación... Es lo mismo que pasó con Bambino y el perrito o con el señor Lucas y el perrito. Sí, es verdad. Bueno, por eso también es parte de la decisión, porque uno que es bromista, de pronto ahí en el cerro pone justo la parte malula. Además, que es una broma. Uno tiene que reírse. Yo me río de la Antonella. Cuando se operó y quedó horrible. Yo me reí de ti, amiga. Yo me operé, estaba horrible, y era hasta maravillosa. Maravillosa. Hay que decir algo, mi querida Antonella. Horrible, opérate. Antonella, amigos míos, se quedó con la cara. Ya has hecho 20 operaciones. 21. ¿Qué vas a decir? Te voy a tirar para arriba. Ah, bueno. Antonella fue la primera persona que llamaron al real. ¿Sí? Hay que decirlo. Pero había menos presupuesto para ese segundo. Yo creo que partieron con 2 millones, ¿verdad? Pero yo creo que después subieron y el 5 creo yo que fue después la base. Pero a mí no me insistieron. No me insistieron. Tantearon terreno contigo y comenzaron a animar. Y la Antonella encerrada igual es buena, porque imagínate, hoy día cuando le echó la choría a la Katy, yo encuentro, imagínate, las dos encerradas ahí. Ahora, hoy escribió Eva Gómez, que dijo que fue una difícil decisión, la segunda decisión más difícil, la primera fue animar viñas del mar. Animar viñas del mar y la segunda decisión es esto de aceptar lo del reality. Claro, ella dice que quiere mostrar una faceta. Mira quién es loco, porque dice, yo voy a entrar al reality, pero no quiero conflictos con nadie. Imposible. No quiero hablar con nadie. Eva es un reality show, un encierro, donde lo que más va a predominar es sin duda el conflicto, la pelea, el hambre. Hoy día yo he escuchado un envío de la Michelson que no sabemos dónde va a entrar al reality. Gran hermano, gran hermano. La cosa es que ella decía, yo estaba en reality y en los realities no puede todo el mundo quererse, llevarse bien, hacer armónico, digamos, el espacio. Entonces, es normal. Mira, uno saca chispa cuando está haciendo la fila en el supermercado, puede algo molestarte y uno contesta. Va a ocurrir algo así. Es normal. Mira, si tú no quieres pelear, anda a las casas de las Carmelitas descalza. Porque ahí no hay pelea entre las monjitas. Pero si tú vas a un reality show, donde va a estar o puede estar esta chica barriga, la niña Pamela, Eva Gómez, que tiene un carácter, ese Miguelito que es como planche campo, porque dicen que, oye, bueno para tirar mano el cabrón, dicen. No, es verdad. Dicen que Miguelito tiene un genio también. Sí. Una vez yo la foto de él, él partió a puto en la niña así. Es como agarrado para que no peleara con el resto. Oye, y Junior Plano. Y no tenía ni igual que un muñeco. Oye, y Junior Plano es como el Brad Pitt del reality. Ay, me calga ese gallo. Es muy gracioso. Es gracioso. Dijo, acá llegó el torre de Sheila, el torre de Sheila. Pero es que lo hace gracioso, que se ríe. ¿Sabes lo que pasa? Dicen que te dejó sin reality a ti. No. Y yo creo que era Junior Playboy, Sergio. Sí, la me creó. ¿Cómo se te puede llegar a ocurrir? Te vas a comparar con ese ser humano ridículo. El mismo perfil. Qué tonto. ¿Cómo se te ocurre? Pero ¿para qué te pica ahí? Es que me da rabia, ¿sabes? ¿Qué pataleta usas tú? ¡Cati! Bueno, ya hay varios confirmados también en la botota. Porque hemos hablado muchas veces. ¿Cuánto hay ya? O seis o ocho. Botota, Junior Playboy, Eva, Eva, Eva. Ah, yo les dije una primicia. Sabcapola. Ayer la vi. Ayer la vi. Y no alcancé a preguntar. ¡No te vi! Y se fue. Sí. ¿Dónde la vi? Ah, en el... En la cuestión de la niña que se habla de sexo y de pirulines. Oye, me dice una fuente del 13 y me dice, oye, las competencias que están dentro del radio. Y me dice, oye, las competencias iguales. ¿Es peligroso, amiguelito? ¿De verdad? Me dice, porque lo pueden aplastar cuando van todos corriendo. Eso me dicen de adentro. Y tú lo pensás, y es verdad. ¿Alguien te dice eso? Está hasta aquí en tu mente macabra. Oye, y lo otro que ha pasado en redes sociales, está todo el mundo diciendo, espero que no traten mal a los animales, porque ahí vamos a estar nosotros. ¡Miquelito come poco! Es buen punto. Come igual que todo el mundo. ¿Qué es igual que nada? Come igual que ridículo. Come igual que todo el mundo. ¿Qué es ridículo? No, si esto va a joder el mal chiquito. ¡Qué lucho! Pero no sabemos cuánto come tan poco. ¡Qué indonante! ¿Pero cómo se te ocurre un cuerpo de 150 kilos con un cuerpo de 20 cuantos y no me igual que todo el mundo? Oye, pero no tiene, no deja de tener razón. No, un niño de 5 años come harto. Pero no como un hombre de 40, como tú, por ejemplo. Oye, fuentes de Canal 13 me están diciendo lo siguiente, porque estoy averiguando, entonces me dice un poco lo que ustedes plantearon y sobre todo es Antónia. A ver, ¿qué dicen? ¿Tú crees que si viene Cati Barrica físicamente al canal a esta hora es para firmar ya casi? Es para concretar. No es para decir, ah, ya, me amo, hablemos. Dame un día, dame dos días. Mira, yo lo único que quiero decir esto, es verdad. Pero puede que haya ido conversando más. No, si ella firma, yo creo que los culpables de esa firma van a ser ustedes, de verdad, estoy diciendo. Porque esa cabra se fue bien. Bueno, yo no le dije nada. Oye, más enojado debería estar contigo, que se pelearía por medio. No, pero ¿con qué se fue? 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 No. ¿Sabes por qué le gusta? Le gusta porque no es él el que conflicta está en él. Y le gusta eso. Yo lo que le digo es solo esto. Si esa cabra firma, los culpables soy tú y tú. Yo no tengo la culpa de nada. Ay, ¿cómo que no le dijiste soy la pataleta? No, yo dije, ¿qué tipo de pataleta vas a hacer? ¿Como Sergio o como la cara? Y ahí se enojó. Y ahí se enojó. Y te dijo, ay, ¿y tú que te subías así a la mesa? Te dijo. Ah, de verdad es que te dije. Pues si yo me subo a la mesa. Bueno, vamos a ver lo que pasa con el Real TV de Canal 13. Ya. Viendo el tema. Ya, es que no quiero seguir. Quiero saber si está ahí o no firmó o no. Esta semana ya tenemos que hacer todo lo del 13, todo lo del Real. Oye, nos contáis después. Se va en el 14 de septiembre, ¿ah? Ya, sí. Oye, pero nos tenés que contar si firmó o no. A mí se nos pone el chat. Me dice que ya está en Perú. Tengo que hacer unas papas a la huancaida. Ya está haciendo panabasado. Unas papas a la huancaida. Dice que ya está en la papa a la huancaida. Le hice unas papas a la huancaida. A la vida ahora. Que son todo lujo ahora. Al huaquín. Oye, ¿por qué está tan cara la papa? Pregunta seria. Pregunta seria. No, pregunta seria. Pregunta seria. Por eso se enoja después de esta otra niñita. Que son monólogos. ¿Sabes qué? Vamos a invitar a Katy Barrica al digital. No, no, no. Un monólogo. Un monólogo de ella. Que ella hable. Oye, pero hay el Luis delante de la Katy y todo así. Y cuando lo estás. Sí, de verdad. Yo le digo, Katy, ríete. Te regalé usted una corbata. No seas mal hablado. Katy, ríete, pásalo bien. Ríete con este chiste. Como el secretario. Como el típico colista que andan con esta cabra. Qué típido. Porque sí o no. El típico colista que andan grabándola para todas partes. Como el Lulo. ¿Te acuerdas de quien le saque una foto? ¿Te acuerdas de Lulo que andaba con la Luli? Eres como el Lulo. Tú eres como Cato. ¿Quién es Lulo? El Lulo el que andaba con la Luli. El Matías. Tú eres como, en vez de Katy, Cato. Porque aquí le hacen la ley del lleno a la Katy. No. Nadie le hacen. Y yo, entonces me pide, ¿me puedes sacar una foto? Ya que el resto no me pesta. No, porque ella te regaló uno. Y yo le saco una foto. No, le sacaste una foto y le hiciste un video. De seda italiana. Eso. Molto pendejo. De seda italiana, traía de Estados Unidos. Sí, hijo. Se fue de Italia a Estados Unidos. Y se me escala. Eso me dijo ella. Que venía de Estados Unidos. Qué huevo. Qué tonto. ¿Por qué te regaló a ti una? ¿Te quiere comprar o qué? ¿Por qué te regaló a ti? ¿Por qué dijo que era de Joaquín? Ah, era de él. Sí. Era su tuto. Pero a Joaquín no le gustó. Se está deshaciendo algunas cosas. No, estaba nueva, pero no estaba usando. Se está deshaciendo algunas cosas. No, dijo, Joaquín no está usando. No, que después no hay que ver qué te va a ver. No, pues ya, ¿dónde va a ocupar la corbata? Dijo que Joaquín no está usando corbata. Y es muy linda. Es eléctrica. Voy a ver. Pero tiene pila. Es azul eléctrica. Y es muy linda. Una corbata completa. Esa italiana traía de Estados Unidos. Sí, es eléctrica. Y es italiana. Pero traía de... Y bonito el gesto. ¿A ti también te trajo regalos? ¿También? Sí, unas cremitas para la piel. Qué linda. Qué deshaciendo. Qué deshaciendo. No te las vayas de charca para que se anure. Oye, eso es súper buena. Me la ha echado. No, no, sí. Es muy linda. Es pesado. Es que Katy, sí. Se te va a caer de la cara a pedazos. No somos pesados. Oye, además le pasó lo de don Pedro Carcuro. ¿No le gustó ir a don Pedro Carcuro? Oye, somos tontos, no pesados. Pero eso es lo que digo yo. Porque si a ella no le gusta, ¿verdad? Que le pregunto por el municipio, la gestión, que las platas, que los peluces, ¿a qué se va a meter en la patria de los caballos? Porque ella se compromete y le dice a los puntores de repente, bueno, voy a hablar de esto. Como que hay un tema que anda dando vueltas, obviamente van a preguntarle de eso. Y por eso la llaman y la buscan y todo, para sacarle la información. Pero ella tiene un buen punto cuando dice yo confío en la gente, confío en que la gente va a ser buena, como soy yo buena. Entonces, ella a lo mejor en su, no sé si ingenuidad, pero cree que ella tiene otros valores quizás. Bueno, vamos amigos a otro tema y tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con lo que, mi querido Luchito, lo que salió de Arturo Vidal. Está vendiendo su vara, está vendiendo donde él es criador de caballo. No tiene nada que ver con el club hípico, sino que con este campo, este fundo que tiene el Argen de Maule, ¿no es cierto? Exactamente, son 30 hectáreas de este aras que, ¿de qué te reí? Es que el papá no tiene nada que ver, yo ya caché. No, el papá ya falleció. Si sé, por lo mismo. Ahora, el Luchito es un aras, no un alas. Aras, aras, que tiene la región del Maule. Y claro, supuestamente este aras, no solamente es una crianza de caballos. Aras, aras. ¿Por qué tiene el jopo al revés? Sí, sí. Ay, pero ¿para qué me haces confundir, po? Perdón. Caballo de fila sangre. Y también tiene piscina, tiene cancha de fútbol, tiene una casa gigante dentro. Por lo tanto, es de verdad que es una mansión increíble. Y lo que se hacía que la estaba vendiendo porque tenía apuro económico. Sí. Ahora, él posteriormente sale a admitir esta información diciendo como que nunca está vendiendo este aras ni tampoco tiene problemas económicos. Oye, pero te digo algo. Yo hablé con la gente del fútbol que se dedica como los guarelos, como gente entendida en el fútbol. Y me decían que efectivamente hay un rumor en el ámbito deportivo que Arturo Vidal, si sigue gastando como lo que gasta habitualmente en juergas, carretes, mujeres, no va a llegar con esa cantidad de plata a mucho tiempo más. O sea, él podría terminar sus últimos días pobre. Eso es lo que dicen algunos comentaristas deportivos. Tiene mucho patrimonio. Hay alguien que dijo que no iba a llegar a los 35 años, que a los 35 años iba a llegar como prácticamente en quiebra económica. ¿En serio? Pero si Pinilla, imagínate cuánta plata tenía y el cabro ahora no tiene la misma cantidad de plata que el Quique Acuña, cuánta plata tenía y quedó sin ni uno, sin ni uno. Lo de Arturo, yo creo que está ordenando sus platas, porque fue estafado hace un año y medio, dos años, fue estafado en esta ciudad deportiva, lo que tenía de su centro de alto rendimiento. Yo creo que está ordenando, y a lo mejor está gastando mucha plata, no está recibiendo el retorno que quizás quiere, es ordenar las platas. Eso no va a estar en bancada. Porque ahora hace poco lanzó también un, tengo entendido, como un suplemento alimenticio, que también creo que es una muy buena inversión. No, y también trabaja con un... ¿Quién lanzó a eso? En base al colo. No, no, no. Y tiene un perfume y también trabaja con un casino online. Es caballo eso, ¿eh? Él tiene un casino online. No, un casino online. ¿Él tiene un casino online? Sí, sale, ¿no has visto la publicidad? Ah, pero es de él. Yo creo que él es el rostro o algo, pero es muy importante, sale televisión. Sí, pero lo que pasa es que el nivel de plata que él gasta, sobre todo en carnetes, Sí, por eso está ordenando. Pero primero para ordenar, tiene que deshacerse de la mujer que tiene. Es así, no, si verdad, la Sonia, lo único que ha hecho es hacerle gastar plata. Tú lo has visto, como él le paga todo a toda la familia de la Sonia, a los amigotes. El nivel de gasto que tú estás diciendo es mínimo para lo que él genere. No, no, pero él tiene un patrimonio y gasta en proporción. Y no es poca quizás la proporción. Y además, yo escuché la otra vez que un comentarista deportivo también decía que es muy importante que los futbolistas, para que se centren en el deporte y hagan bien su pega, necesitan una mujer que los contenga. Ordenen. No que los haga desbordarse económicamente. Bueno, por eso estas niñitas, las Daniela Jarangui, las Maura Rivera, ¿verdad? Ellas hipotecan su vida para poder ordenar a estos cabritos. ¿Al baño? Las Falon. Ah, las Falon, las Ragui Vélez, también todas. Porque al final, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que quedarse, ¿no es cierto?, al lado de este hombre. Encausarlo, para que no derroche la plata, porque si no estos cabros se desbandan y es obvio, si piensas que son cabros que lo encontraron y su talento es saber jugar a la pelota, no hay educación financiera, se vuelve loco. ¿Y por qué tú decís que Sony Salsa le chupa la sangre? No, porque él quiere sorprenderla y llevarla. ¿De quién está ahí? Oye, como esto es un de porburrilla tema, se llama aburrilla. ¿Está fome? ¿Qué tema? Hablemos de todo. No, no, es que no estaba leyendo, mientras ustedes estaban hablando, porque ya tiré el tema. ¿Está en el otro calle? ¿No te preocupas si la Cati firmó, no? Queremos saber si firmó, no. No, estoy reporteando en Canal 13, estoy reporteando realmente si Cati firmó, no firmó. Igual es feo que no te haya visto ella. Si Cati no se nos contó. No, pero al boleo, no. No, no dijo, hola Daniel, ahora voy a Canal 13, voy a hacer esto. Dijo que iba a Canal 13 y dijo que no cree que cierre porque sería mucho tiempo y que no está dispuesta por sus hijos. Dijo que era una decisión muy difícil y claro, ahí es donde tú dijiste que cobrar alta plata, pero que no estaba muy segura porque era muy complicado el tema familiar para ella. Y entonces, ¿a qué va? Córtenla con la tontera si le gusta el show también a esa niñita. Oye, pero bueno, está en Canal 13. No, nos quería llevar el tema que Cecilia Gutiérrez entrevistó a Carola de Mora y fíjate que hay un titular que me llamó esta atención porque Carola de Mora dice, lo tenía por aquí. ¿Lo de Nato? Dice, no, no, lo de Pamela Díaz, me caía bien, aunque le tenía buena, le tenía, o sea, ella no le tiene buena. Carola de Mora, bueno, el conflicto de Pamela Díaz, pero le dice así, le tenía buena. Le tenía buena en la frase que dice Carola de Mora de Mora de Pamela Díaz, claro, hasta este conflicto que ocurrió por ese al interior de Chilevisión. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se trae un payaso. No, el payaso es él. Disculpe, ya. ¿Qué pasa? Te estás drogando. Lo que pasa es que anoche estaba con el trapecista y le hizo el salto del ángel, entonces se está riendo. Claro, el beso del payaso. Se sonríe, pero ya continúa, que es tan ordinario, continúa, por favor. El salto del ángel. ¿Pero tú estás bebido? Del ropero. No puede venir a trabajar así, Carola. Carola Román. No, no puede ser. Ya, que ya me echó del tres a ver que me va a venir a estar acá. Oye, pero finalmente yo hice la Carola que ellos tenían buena onda, como que le caía súper bien, pero que finalmente como que Pamela la ha dejado tan mal mediáticamente que ya, pues, Sergio. ¿Quién no te salió la noticia? Estoy segura que no se la sabe y estás tratando de dar una vuelta. A ver ya, a ver qué la... Dí que la Cecilia subió el video. Ya, eso es, pues. ¿Y qué famoso te sigue? ¿Qué pasó con Carola y Pamela Díaz? Vamos. Porque se llevaban mal, pues ya. ¿Por qué? Se llevaban pésimamente mal, pero a raíz de lo que la Pamela comenzó a decirte Carola... Ya, Sergio, córtala. No es por eso. Lo estás dejando mal, ¿eh? Estás viviendo. Lo estás dejando mal, soy un periodista. Mira, soy tu periodista de tu programa. Amigo, que no leíste esa noticia. Y le dices a mí, pero después de una parada. Escúchame. Es porque un día la Carola Demoraz... Oye, eso quiero decir, en el programa de él habla un poquito más. Lo que pasa es que Sergio no deja hablar. Oye, entre tú y la Paula no hablan nada. No, y no respira. Pero te pagan por estar en un rectángulo. Tú debes hablarlo. Es como la parte abandonada que no deja hablar a la catapurillo. Yo estoy ahí mirando lo que dice Sergio. Ya, pero te voy a salvar. Solamente te utilizan después. Vamos saludando. Amigo, te voy a salvar. Te voy a salvar esta oportunidad. Esto pasó porque un día la Carola Demoraz estaba al aire y Pamela Díaz no había llegado a trabajar. Y no llegó a trabajar porque había tenido un problema con su vecina que había hecho una fiesta y la Pamela fue. Ya fue a raíz de ese problema. Entró a la casa de la vecina, ¿no es cierto? Sí, me acuerdo de eso. Quedó en la escoba, entonces Carola Demoraz dice en el programa que le parece muy feo que Pamela Díaz haya ingresado sin autorización a una propiedad privada, producto, no sé, todo, a echarle en una acción como matonesca. Eso mientras Pamela Díaz iba en camino al canal. Exacto. Pamela Díaz escucha en la barra lo que dice Carola Demoraz y la llega a enfrentar al estudio de televisión. Tal cual. Y ahí se produce este quiebre entre ambas y creo que desde ese día nunca más se hablaron. Porque la Pamela la enfrentó al aire. Al aire. Y le dijo así como, ¿por qué está llorando estupideces? Como que la enfrentó y ahí quedó la escoba al aire. Porque la Pamela obviamente venía de una situación súper engorrosa. Se escucha lo de la Carola. Salió hasta la puerta de luz, me acuerdo. Salió hasta la puerta de luz. Sí, me acuerdo. Sí, pues entonces ahí nunca más se tragaron. Ahí se acabó la posible buena onda. O sea, te gustaste el origen, pero yo estoy contando la entrevista que yo hago ahora a Carola donde decía que efectivamente a través de eso que tú cuentas puntualmente se quebró la amistad. Pero decía que le caía bien. Creo que le caía bien nada antes que le tenía. La cordialidad, la cordialidad. Pero te digo algo, esa Carola de Moraz también se hace bien la mosca muerta. ¿Sabés por qué? Porque resulta que esta cabra que cobraba, te acordás, hay como 120 lucas por una mascarilla, no sé de qué serían cuando estábamos en pandemia. Resulta que no les gustan los conflictos. Entonces ella no quiere pelear con nadie, onda serias, ejercicio y todo. Y va y se mete aquí en el Cawin. ¿Para qué? Anda buscando que la Pamela va y le responda. Obviamente, Carola de Moraz trabajó o trabaja con Cecilia Gutiérrez. Entonces, claro, también es para impulsar su nueva plataforma, Cecilia. Y la primera entrevista es Carola de Moraz. Pero Carola, claro, va y da su cuña también. Pues no se queda calladita. Se fue contra el Nato, se fue en contra de la Pamela Díaz. O sea, si tú vas a un programa de Cecilia Gutiérrez, es porque va a entrar en la faranda. Sí. Te tienes que hacer valer, digamos. Decir algo que sea interesante. Vamos a las preguntas durísimas, amigos míos. Tenemos preguntas durísimas a través del WhatsApp. El más 569-39-14-42-18. Preguntas durísimas acá en Zona Latina, en Melate Digital. Si no son duras, se van. Una pregunta dura para ti, Daniel. Si la Katy entra al reality y sale a las pocas semanas, ¿ella igual seguirá trabajando contigo? Buena pregunta. Ahí, en la plantilla. Buena pregunta, señora. Buena pregunta. Yo puedo responder eso absolutamente. Katy, antes de irse al reality, debería tener una conversación conmigo y ahí definimos los pasos a seguir. Si cuando ella salga al reality, vuelve o no vuelve al Melate, eso lo tendría que conversar yo con Katy porque también tengo yo un compromiso con ella, ella conmigo. Por lo tanto, también hay que aclarar la situación antes de que ella entre. ¿Pero te gustaría que ella se quedara a vivir en Perú? ¿Le comprarías una propiedad en Perú? ¿Te gustaría probar una jía de gallina de Katy? ¿Te radica en Perú? No, no, pero yo le digo a ti, eso sería una buena causa. No, pero la pregunta es, ¿volvería si volviera o saliera? Depende de la conversación que tuviera yo con Katy antes de irse. Vamos más a la pregunta. Su WhatsApp con audio, al más 569-39-14-42-18. Tengo una pregunta durísima para Sergio. ¿Es verdad que JP Geralto se podría ir a TV Más? Gracias, saludos a todos, gran programa. Saludos, Dani. Vale, vale, chao, chao, gracias por la pregunta. A mí me contó una persona que yo no puedo revelar la fuente. O sea, Juan Pablo, ¿qué era el toro? Yo no puedo revelar la fuente, no puedo revelarla, que lo habrían visto en TV Más. ¿Qué piso? A lo mejor fue a buscar a su señora. La Francia y Fer trabaja ahí. Oye, no sean ridículos, lo que me dijeron es que parece que le habían ofrecido un proyecto, pero lo que conversamos nosotros en la tarde es que en el backstage, que sería muy torpe dejar Televisión, pero como ese canal es un canal pequeño, podría darse lo mismo que hicieron con Ignacio, que tenía doble militancia. ¿Te acuerdas tú que no era ni fu ni fa? ¿Y Televisión la dejaría? Yo creo. O sea, me imagino. Tiene esa bingo que es un programa que es una sandía calada. Oye, le va increíblemente bien. Y le va bien. Y le va muy bien. Y que tanto está muy bien en Televisión, ha hecho una muy linda carrera. Sería raro que se fuera. Oye, les quiero contar algo. En el programa del martes, ¿te acuerdas? Ese gallo que me habló, que yo les dije que tenía una voz sensual. Sí, porque te habló después. Hablé por el Instagram. Sí, pues. Y ahí estamos en contacto. Muy bien. Y después subí a la historia, se sale un brazo a lo otro. Él me lo puso y yo después lo subí. Yo creo que es un perfil falso. Él me explicó y yo entendí. Ahora, quiero decirle algo. Mañana es un día clave, porque si Pamela acepta en el canal... Mañana es el 1 de septiembre. Acepta en el canal 13. Todo lo que hemos dicho de TV Más el día martes, alguna vez, ¿puede seguir? Hoy vieron las declaraciones de Natalie Chile. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ahora esa noche también? Ella desmiente que nadie le ha dicho que está como fuera del canal. Pero dijo que trabajar en TV Más es como una película de Tarantino. ¿Tú sabes que a esa chiquitita no la sacaron? ¿Cuándo la sacaron de él? ¿Qué es una película de Tarantino? Con acción, violencia, sangre, impredecible. El horror, eso también es eso. El surrealista. Bueno, un poco así. ¿Es que es muy antiguo para mí? Soy otra generadora. Ay, Tarantino, un clásico, ridículo. Hasta yo lo conozco. Hasta él, que no sabe quién es ni nadie. A Tarantela. Oye, Tarantino. Bueno, mañana, si Pamela Díaz se encierra el canal 13, no sé, nos vamos a enterar. ¿Pero tú qué sabes? ¿Tú sabes algo? Oye, le he preguntado 30 veces. Es que no le creo. Pero, pero, ahí, quizás las cosas entre demás pueden seguir más o menos iguales, pero... Oye, pero lo de la Nathalie Chilet, tú sabes que la Nathalie Chilet, cuando la sacaron, bueno, de partida, el pelado Lois, con Furnaro, no la quieren nada. ¿Por qué? Porque decían que ella tenía mala energía, incluso ellos después hacían como un saumerio cuando ella dejaba el estudio. De verdad te estoy diciendo. Y resulta que ella estaba en el programa a la tarde y dejó la escoba porque empezó a inventar el cagüín de que la Titi García Huidobro había tenido un romance con Mauricio Israel. Entonces, la Titi le enfrentó a un camarín y le dijo, déjate de hablar huevadas. Eso le dijo textual. Claro, por eso, por lo que está diciendo. Porque inventó un cagüín que andaban ellos dos, entonces la otra la encargó todo. Lo curioso es que, claro, la sacan del programa a la tarde, le inventan este programa de media hora, que es como la verdadera historia de todo lo que hacía, pero muy mala. Le inventan un programa y es inventarle ese programa a las cuatro y media. Hay ciertos rumores de ahí. Pero ¿sabes por qué le inventaron el programa? Porque ella tenía un contrato. Y ella iba a demandar. Entonces, para que no demandara, le dijeron ya, ok, y le inventaron este programa. Pero lo que quieren era sacarla. Y además que como venía todo lo de la prensa, de Melates y ella hablaba también. Ah, no. Ella dijo que había salido del programa porque se llevaba especialmente mal como Mauricio Israel. No le gustaban los comentarios. Sí, porque lo encontraba muy agresivo. Cosa que no deja de ver. Amigos míos, muchas gracias, Antonella Ríos. Oye, hoy día voy a estar en el Gran Refugio con la mullita improvisando. 22 horas, Gran Refugio. ¿Dónde está el Gran Refugio? Está en la calle Rancagua 395. 3-8-5. Muchas gracias, Luchito. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias, Sergio. Voy al Gran Refugio. Y nos vemos en Melates Estelar el día sábado a las 22 horas. Que les vaya muy, muy bien. Equipo completo. Equipo completo. Que les vaya muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!